Cocina del Mundo con D1, hoy Taku Taku al estilo D1. En una olla agregamos una cucharada de aceite, una cebolla cabezona, dos gajos de cebolla larga, tres dientes de ajo, un pimentón rojo y sofreímos muy bien todo. Le agregamos dos cucharadas de pasta de tomate, una taza de lentejas del estilo y cubrimos con agua. Agregamos sal y dejamos cocinar por 30 minutos. Una vez estén las lentejas, llevamos la mitad a la licuadora con todos los pimentones. Cuando estén hechas puré, las mezclamos con las lentejas sobrantes. En un sartén le agregamos arroz blanco y hacemos como un calentado. Le damos forma y generamos una costra por ambos lados. Acompañamos con huevo frito y un picadillo de cebolla y cilantro. D1 te facilita la vida, calidad alta a precios muy bajos. Es como un calentado, aplastadito, bien. Está buenísimo.